Hola, mi nombre es Ezeba Fuentes, soy ingeniero informático por la Universidad del País Vasco y actualmente me encuentro trabajando en una empresa de telefonía para el desarrollo de aplicaciones móviles a través de la tecnología web RTC para hacer videollamadas. En este vídeo os voy a enseñar a usar Tmux, es un programa que sirve para multiplexar vuestra terminal, es decir que esto que veis aquí que lo tenéis en tres pantallas que están feas, que las pueden mover, que no tienes un control, que si lo tienes pero que dirías mejor todo en una única pantalla o incluso aquí pues por ejemplo puedes hacer archivo pestaña nueva e internamente pues esta se te divide en dos, entonces tienes aquí una, aquí otra y aquí otras dos, esto mismo lo puedes hacer dentro de una única terminal, para ello vamos a instalar aquí el programa Tmux, entonces hacemos sudo apt-get-install-tmux con u, metemos la contraseña de usuario, esto ya está instalado, accedemos a Tmux y entonces aquí abajo podemos ver una serie de cosas como la hora, la fecha, el base en el que estamos y podemos crear diferentes, diferentes terminales, por así decirlo dentro de esta misma, entonces por ejemplo si damos control B y le damos después a la C, nos crea otra y nos dirige a ella, por ejemplo si ahora aquí nos vamos a la carpeta descargas, vemos que estamos en la carpeta descargas y si queremos volver por ejemplo al base anterior, a la terminal anterior, lo que podemos hacer es le damos control B y ahora presionamos el numerito de la terminal, o sea el numerito del base que queremos elegir, pues por ejemplo el 0, porque estamos en el 1, le damos a 0 y vemos que hemos cambiado, sabemos que no estamos en descargas, vemos que el asterisco ha cambiado, esto nos dice dónde está, esto no tiene gracia, esto es lo mismo que hacer aquí archivo pestaña nueva y lo tengo todo ahí y más claro y no me dio tanto con el control B, bueno pero cuando os acostumbréis a hacer los atajos de teclado que siempre va a ser control B para todo, vais a ganar mucha más versatilidad y es que no sólo se trata de eso, también podéis crear nuevos, o sea partir esta terminal en otra, por ejemplo podéis hacer control B y después darle a las comillas dobles y esto va a crear una terminal de forma horizontal, vamos a hacer esto un poquito más pequeño para que veáis bien en qué terminal nos encontramos, entonces estamos en el base 0 y ahora pues por ejemplo si queremos cambiar al base 1 hacemos control B 1 y vamos al base 1, así que vamos al base 0 hacemos control B, 0 y volvemos y dirás o solo lo puedo dividir horizontalmente, no, también lo puedes dividir horizontalmente y también te puedes mover a través de ella, por ejemplo abajo podemos volver a descargas y ahora le damos control B, la flechita para arriba nos vamos arriba y arriba le vamos a decir que vamos a ir a documentos y entonces ahora queremos crear a nuestra izquierda otra terminal diferente, entonces hacemos control B y en vez de darle a comillas dobles lo que le vamos a dar es el símbolo del porcentaje y esto nos va a crear la otra y nos va a redirigir ahí, si queremos irla cerrando lo que tendríamos que hacer sería control X, perdón control X no, control B y después X, te va a preguntar si quieres matar ese panel, le vas a decir que sí, le vuelves a dar a control X, perdón control B, luego a la X y ahí le vas a decir que si quieres cerrar ese panel y después si lo que quieres es cerrar el selector en el que estás, o sea estos de aquí abajo que vemos que estamos en 0 y en 1, aquí lo que tendrías que hacer es darle a B y darle después a ampersand y entonces te diría quieres matar este bus y tú le dices que sí, esto es muy útil sobre todo para aquellos aficionados a programar con BIN, para aquellas personas que tienen que acceder a un SSH remoto y pues bueno a lo mejor no tengan la opción de abrir aquí tantas ventanas y aunque la tengan pues también es un poco más rollo abrirla en todas, hacer SSH en todas, en lugar de simplemente hacer SSH, te metes en la otra máquina, tienes el Tmux, lo preparas y lo vas manejando de esta manera. Casi todos los atajos del teclado es control B y los numeritos pues para cambiarte entre unas el y otro o dobles comillas pues para crear horizontalmente, porcentaje para crear verticalmente y bueno otros atajos que os dejaré aquí abajo en los comentarios. Entonces si quieren ver más vídeos como éste no os olvidéis acceder al curso de introducción al uso de SSH que podéis ver en este enlace de aquí.